Los López y los aplausos Me pasas tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Tonta